qué tal familia futbolera gracias por hacer clic en este vídeo veamos entonces fecha número 6 liga best play 2022 primer semestre bienvenidos estamos en una fecha bastante interesante donde empezará a tomar aún más forma la tabla de posiciones veamos de una cómo se jugará la fecha número 6 de la liga best play di mayor correspondiente el primer semestre del 2022 viernes 11 de febrero unión magdalena recibe al envigado a las 4 de la tarde bucaramanga recibe a pasto a las 6 y 5 de la tarde y atlético nacional recibe alianza petrolera a las 8 y 10 de la noche sábado 12 de febrero corto lugar recibe a patriotas a las 2 de la tarde la equidad recibe al independiente medellín a las 4 y 5 de la tarde 11 caldas recibe al junior de barranquilla a las 6 y 10 de la tarde y finaliza la jornada del sábado con águilas doradas recibiendo al américa a las 8 y 15 de la noche domingo 13 de febrero santa fe recibe al deportivo pereira a las 4 de la tarde deportivo cali recibe a millonarios a las 6 y 5 de la tarde y finalizamos la fecha con jaguares recibiendo al tolima a las 8 y 10 de la noche así que ya vimos lo interesante que se jugará esta jornada poco a poco nos vamos acercando para encontrar a los 8 clasificados del primer semestre la pregunta para ti es ¿cuáles equipos se ven más firmes este semestre? te leo en los comentarios recuerda dejar la manito arriba del like suscribirte al canal activar la campanita notificaciones y te dejo por aquí el vídeo sobre la renuncia que le están pidiendo a reinaldo rueda en la selección colombia no te lo pierdas te envío un abrazo fraternal y